Tezica me he traído mi cafetera mágica porque el café ese que me he tomado ahí en la cafetería del fútbol era guachirri me he traído mi azúcar de coco mi leche, cucharilla café y la máquina y el agua caliente aquí me monto mi chiringuito, voy a desayunar aquí reclamo el cafecito el café y mi coco cintica aquí pues oye, igual me hacéis compañía, igual lo grabo madre mía me he traído dos galletas de pasas frutos secos y chocolate negro de avellanas y ya está, y agua voy a hacer el café y voy a desayunar aquí la feria yo creo que será por la tarde ahora no tiene pinta aquí hay que me vea paseando y yo aquí haciéndome el café y ya está aquí en casa y una cosa ahí flotando en el agua no, mi agua con cosas voy a ir comiendo frutos secos según hambre hoy tenemos el cafecito con chisme y la fogoneta ¿qué os parece? hay gente pasando y mirándome raro estoy aquí hablando sola comiendo encima como si no era suficiente raro que hay una persona comiendo una fogoneta la gente pasea por aquí es que no sé dónde poner el teléfono ¿de cuál voy a hablar hoy? me voy a caer un poco cortada pero es que no puedo poner móvil en otro sitio por fin este bidón a ver un bidón un trípode estupendo el bidón es un maravilloso trípode hoy os quiero contar un chisme os vais a quedar el chisme va ¿os acordáis cuando quemé mi cazo? que no solo quemé el cazo quemé el fuego o sea mis placas donde cocino una ya se quemó hace tiempo hace como un año está hirviendo el agua ¿lo escucháis? una la quemé hace tiempo el otro día quemé la placa buena porque hay una que es buena o sea siempre cuando tienes tus placas las conoces y hay una que se calienta muy rápido las otras tardan la vida y hay una con más potencia esa es la que se quemó la buena entonces ahora nos queda una placa que es un poco más grande que le cuesta la vida calentarse y una más pequeñita que es más rápida usamos la pequeñita ahora para todo hubo muchos comentarios en ese vídeo y cuando lo conté en el blog también diciendo que que el dueño de la casa me tenía que poner los fuegos a ver voy a contar un chisme que os va a cantar os va a cantar a las chismosas para tener de qué hablar lo que ocurre aquí es que yo vivo en un local yo no vivo en una vivienda donde yo vivo es un local que han habilitado como vivienda o sea que han montado ahí una vivienda pero antes eso era una oficina una mutua yo estoy ahora una mutua que hace poco vino un hombre que quería dejar un papel de la mutua digo señor hace lo menos 15 años que aquí no hay una mutua porque el anterior inquilino que vivía yo que creo que es el que montó el anterior inquilino que vivía yo o sea que frase es esa el anterior inquilino a mí que vivía en esa casa donde está haciendo el café estuvo ahí como 9 años creo o 6 estuvo varios años también el caso es que que es un local es decir que es un local tiene diferentes normas que una casa igual que cuando me han dicho ay has quitado no sé qué mueble digo es un local tú cuando llegas a un local y quieres montar una tienda de ropa tú pones ahí cambias la lo pones de acuerdo al negocio que vas a poner ahí no lo mismo montar unas oficinas que montar una tienda o montar un yo que sé la cocinita que tengo yo ahí es una cocina de un negocio que eran unas oficinas y ahí se hacían el lunch el café y la comida de mediodía pero de calentar con un microondas y ya está entonces no es una cocina que tuviera unos fuegos entonces a ver ah otra cosa que sé que me vais a decir que si es ilegal que si no sé qué es completamente ilegal aquí puedes vivir en un local si está condicionado suficiente con las cosas básicas o sea tiene un baño por eso en mi casa algunas cosas raras que yo tengo el baño habilitado para minus válidos por ejemplo tengo si la alarma ante incendios y extintores y todas esas cosas tengo carteles de prohibido fumar pegados en algunos sitios hay una doble puerta en el cuarto de los niños tengo dos cajas fuertes abajo en el sótano caja fuerte fuerte caja fuerte no tontería no una caja fuerte de las de de las de guardar muchos millones por eso mi casa no tiene ventanas yo no tengo ventanas en mi casa si no sabéis dar cuenta mis ventanas son fijas no se abren tengo dos ventanitas que se abren así es lo que menos me gusta de mi casa para ventilar tengo que abrir la puerta a la calle y la puerta al jardín porque en el cuarto de los niños también son ventanales mucha luz mucho cristal pero no se abren o sea lo de que era legal y eso aquí en Bélgica cuando tú te registras en una casa te empadronas viene la policía a tu casa a controlar controlar dónde vives cuánta gente vive te hacen preguntas extrañas incluso nosotros por ejemplo como yo soy europea y Rassi no el policía nos preguntó por qué no teníamos cuadros en la pared o sea nos acabamos de mudar pero a ver yo no soy de poner un cuadro en nuestra boda o un cuadro familiar o sea una foto de por qué no teníamos fotos de toda la familia que estuviéramos mi marido y yo en la foto eso le parecía sospechoso en plan como que hay mucha gente igual que empadrona gente para hacer los papeles o para hacer el favor o no sé pues estaba vigilando esas cosas y nos preguntaba y tuve que sacar el álbum de fotos de la boda donde tenemos desde la boda hasta el nacimiento de los niños un álbum de fotos ya me cansé pero vamos que le tuvimos que enseñar fotos familiares de que de verdad que somos familia que estamos casados y que tenemos o si tenemos un montón de hijos no sé muy raro pero bueno que vino un policía a casa por lo tanto es legal que vivamos ahí porque nos dio un visto bueno y nos empadronaron y antes que nosotros vivía otra familia con cuatro niños entonces por eso aunque estoy cómoda porque es un local muy grande y tenemos el jardín o sea no estamos tampoco tan incómodos porque es grande y tenemos espacio suficiente pero la distribución es rarísima el cuarto de los niños es gigante porque a pesar de tener tres habitaciones como una es gigante ahí caben los cuatro niños bien o sea no están apretados pero tiene cosas raras como lo de las ventanas tiene una pared que son unos ladrillos creo que alguna vez me lo habéis visto el cuarto de año tiene una pared que son como ladrillos de esos transparentes que entra luz entonces a ella le entra muchísima luz por la mañana ahora amanece más tarde pero cuando amanece muy pronto en verano a las cinco de la mañana le entra una luz mi habitación es una habitación interior que no tiene ventilación no tengo ninguna ventana en mi cuarto solo la puerta y eso es horrible y gracias a Dios no tengo humedades porque tengo calefacción no sé por qué pero no tengo humedades en la habitación gracias a Dios pero creo que esto es malo para mi alergia por eso yo cuando he estado de vacaciones no he tomado ni una pastilla de alergia en todo el mes y al llegar a casa estoy tomando cada día entonces tiene sus contras la cocina es pequeñita o sea estamos bien pero tenemos algunas incomodidades entonces por eso tengo que comprar yo los fuegos el horno y los fuegos lo tengo que comprar yo porque este que estamos usando lo compró el anterior el chilino y él como se mudó a una casa que tiene fuego incluido porque es una casa a casa nos dejó él el fuego pero no lo dejó el dueño de la casa así que nada gente sigue a contarme que os parece esto yo creo que en España también se puede esto de habilitar un local como vivienda lo pasa que tienes que hacer tienen que venir a darte una cédula de habitabilidad algo así no sé si esta casa lo hicieron cuando o sea por ejemplo mi cuarto lo hicieron lo hizo el anterior inquilino o sea montó un tabique y la puerta y tal puso la puerta del mismo color parecido no es exactamente igual que el resto de puertas de la casa como que intentó integrarlo en lo que es la estética de la casa pero eso es añadido esa habitación porque era un salón gigante y lo que han hecho ha sido meter ahí otra habitación porque ellos también tenían cuatro niños aunque eran todos chicos y bueno en España creo que se puede pero eso hay que hay que tendrás que cumplir unos requisitos y reformar de alguna forma concreta para que te den las cédulas de hábitat video menudo nombre nombrecito complicado voy a sacarme aquí una foto para la portada me está dando el solico aquí entre los árboles más a gusto que un arbusto la señora me ha saludado bueno gentecica va a empezar ya el partido no sé si publicaré hoy o no porque hoy es sábado los sábados no suelo publicar pero hoy como lo he grabado igual lo público sorpresa lo voy a adelantar y subirlo pero me doy cuenta que no tengo wifi y voy a llegar muy tarde a casa o sea el partido este terminará va a empezar ahora terminará como a las 12 y media y tengo que ir a buscar al otro partido que igual termina la ha empezado antes igual termina sobre la misma hora pero tengo media hora para llegar hasta ahí que llegaré a la una y luego tengo otra media hora para llegar a la casa llegar a una y media que os puedo tardar ya gentecica espero que os haya gustado el vídeo de hoy me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo os quiero recomendar un par de vídeos relacionados aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro para que podáis elegir el que más os guste espero que tengáis un bonito día y muchas gracias chao